saludos el objetivo es poder descargar un tiempo determinado al disco duro de la computadora para poderlo grabar en un pendrive en cualquier medio dispositivo como habíamos visto en el vídeo anterior yo ya tengo las cámaras tengo la línea de tiempo y me interesaba era este botón donde dice download con este botón download haciéndole clic yo voy a tener dos ventanas puede ser por archivos hecho por el deber o puedo yo seleccionar el tiempo yo puedo seleccionar el tiempo no verdad selecciono el tiempo estoy afectando a la cámara que estoy viendo pongo la fecha y le indicó que yo quiero es visualizar por dar un ejemplo desde las 8 de la noche del día 29 tengo un pequeño menú que sea del día 29 y quiero también ver aquí del día 29 hasta las 8 y 2 vamos a hacer un tiempo corto porque para que no se nos demore mucho viene ser las 8 y 2 el siguiente paso es presionar download como habíamos conversado aquí va a comenzar es a descargar el vídeo luego que descargue me va es a grabar en una carpeta determinada en una ruta determinada dentro de él el disco duro donde está esa ruta supongamos que haya terminado de descargar donde yo lo busco donde yo busco el vídeo la ruta donde se encuentra en el vídeo está en setup yo paro el vídeo me voy a aceptar en la parte derecha yo veo local existe aquí me va a decir si yo quiero puedo crear una nueva carpeta o una nueva ruta me dice que va a grabar en el disco duro se en program data cliente download aquí se va a ir grabando todos los llamemos respaldos o todos los pequeños vídeos que yo voy haciendo si yo he capturado una imagen se me va a cargar dentro de una carpeta llamado pictures don global pictures etcétera esta es la ruta que quiere decir que si yo voy a ver yo quiero ver en mi computadora verdad lo que me indica es que me vaya al al se me dijo que era program data yo busco abro la carpeta y aquí están las dos el cliente esta es la ruta que no estaba indicando donde se iba a grabar y tengo don global aquí yo tengo los vídeos que he podido sacar respaldo si yo lo quiero visualizar esta parte es muy importante porque necesitan tener instalado en la computadora que van a ver el programa para ver archivos con extensión mp4 en este caso yo puedo verlo por ejemplo abrir con con nero kiwi media con este pequeño programa que generó que también lo voy a colocar en el cd yo puedo es visualizar esta aplicación y aquí yo ya veo lo tengo rescatado recuperado lo tengo en el disco duro y lo puedo transportar en un pendrive o un disco duro externo bueno gracias